La luz del amanecer se desliza como una ola Cabe resaltar acá que el proyecto Entre Lazos tiene una oración de tres años Sin embargo, no buscamos tener un proyecto como tal y que termine a los tres años Sino que ese proyecto termine siendo el modelo de desarrollo económico para Visión Mundial en Centroamérica Un modelo regional donde partamos de un nivel de grupo de autoayuda Con ingresos de un dólar por persona o per cápita A un intermedio donde hablamos de grupos de personas, empresarios Que estén trabajando con ingresos de dos dólares por persona Y llevarlos a grupos de empresarios Ya de desarrollo empresarial, le hemos llamado a esta última etapa O nivel 3 Que estamos hablando de acceso a mercados y asistencia técnica Actualmente estamos ejecutando la primera etapa del proyecto A nivel de la región centroamericana Que contempla la atención a 12 mil personas Que están clasificadas de forma como de nivel 1 Y el nivel 1 nosotros lo clasificamos Como aquellas personas que son las más vulnerables dentro de la pobreza La que podríamos decir de extrema pobreza Que son personas que tienen muchas dificultades En términos económicos, en términos sociales Que pueden ser muy emprendedoras Pero que tienen muchas dificultades para poder acceder A recursos económicos, a recursos de formación A recursos de desarrollo empresarial Y que normalmente las instituciones microfinancieras Como bancos, IMF O instituciones de servicios de desarrollo empresarial Las excluyen Y pues este grupo meta es el cual ahorita tenemos 12 mil personas Atendiéndolas Y en Costa Rica particularmente Estamos trabajando con un grupo meta de 750 La división mundial Costa Rica Tiene una particularidad Ya tiene bastante experiencia En términos de alianzas Y eso es un muy buen soporte Para el proyecto Está cumpliendo por un lado Las metas establecidas dentro del proyecto Están de hecho Son de los que van en primero o segundo lugar Dentro del tema de las capacitaciones del nivel 1 Pero por aparte Ya están trabajando En las alianzas Estratégicas Con las organizaciones Que potencialmente se cree Que serán Los actores claves Que permitirán Establecer una base sólida Para que estos grupos No se queden sin acompañamiento No se queden sin acompañamiento No se queden sin acompañamiento No se quedenanks 剩 ¿Con qué Las functionality Que 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 El proyecto Entrelazo nos ha ayudado en darnos capacitación, prepararnos para seguir adelante, para ver cómo salimos de esta pobreza, esforzándonos, este señor don José Muñoz, pues verdaderamente nos ha dado mucha la confianza para nosotros poder lograr la meta que queremos. Bueno, la meta es mejorar la calidad de vida con los proyectos que queremos realizar a través de la ayuda que estamos esperando. Es educación, alimentación, con siembras de sandía, maíz, frijoles, bueno, mejorar totalmente la economía. Esa es una de las metas y el proyecto que tenemos en Tremal. Como mujer, el proyecto Entrelazo nos ha ayudado a desenvolvernos mejor, a pensar que tenemos oportunidades de salir adelante, que hay que buscar las alternativas, si no nos llegan donde estamos, hay que buscarlas. A nosotros nos han pagado casi siempre a dos dólares la cajita. El problema ahorita es que el dólar está tan bajo, entonces eso ya ha bajado demasiado el subsidio, el poquito de platita que agarrábamos ahora con ese dólar tan bajo, ha estado muy caído el dinero. Pero sí, de eso ya la hemos ido pasando. Actualmente estamos viendo a ver si podemos meter cacao, porque si podemos meter cacao, entonces ese es otro producto que también aguanta el agua. Entonces podríamos trabajar con dos productos, que sería el dátil y el cacao. Entonces tendríamos un poquito más de entradas, se puede decir, porque de otra manera. Pero también nosotros tenemos a futuro pensado, si algún día se pudiera, hacer una chanchera para poder ocupar todos los sobrantes que sobran de la misma empaque para darle a los animales. Ese es el otro proyecto que tenemos nosotros muy en mente. Buenos días, señora. Mi nombre es Eduardo Villegas. Vengo en representación de Visión Mundial Costa Rica. Nuestra organización enfoca su desarrollo a fortalecer el bienestar de los niños. Y en esta zona queremos introducirnos en un tema que vaya a fortalecer la parte del bienestar de la familia. Y para ello traemos un proyecto que le hemos llamado Entrelazos. Es un proyecto que se desarrolla desde Guatemala hasta Costa Rica. Y el objetivo es reducir la pobreza. Fundamentalmente nuestra población meta van a ser familias como ustedes acá, que estamos en esta comunidad. Que sus ingresos diarios no superen los tres dólares promedio por familia. En Costa Rica hasta la fecha es el grupo que ha tenido mayor retención. Y eso ha contribuido mucho a la meta regional. Mi nombre es Rosy Ver y soy la coordinadora de Mujeres Emprendedoras de Barrio Los Almendros y Grandal es el facilitador. Me siento muy contenta de ser la coordinadora del grupo. Porque así ellas han demostrado que confían en mí. Lo que una mano no hace, la otra lo hace. Entonces lo que un cerebro está pensando, ya el otro lo pensó. Ya no sería solo un cerebro que piensa, sino ya el grupo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!